Señor Elif, no debería exigirse tanto. ¿Y si se lastima? No me digas más, señor Elif. ¿Sabes cuántos guardias hay afuera? Diría que entre 10 y 15. ¿Están cuidando aquí todo el tiempo? No, durante el almuerzo hay menos. Distintos hombres se turnan la guardia. Debe ser para salir a almorzar, no sé. Podré escaparme al mediodía. Dígame, don Maksud. ¿Crees que vine aquí por ti? Vine a darle las buenas noches a mi hijo. Bueno, como ve, ya estamos en pijamas. Es algo privado para que entre un hombre. No seas ridícula. No me importa tu pijama. ¿Por qué no te vas, Maksud? Yo solo quería verte antes de dormir. Pues bien, ya me viste. Tu perro guardián me está cuidando. Puedes irte ahora. Escucha, Elif. Puedes gritarme si quieres. Tú puedes tratarme peor aún. En estos años, tú eres la única persona que veo antes de abrir y cerrar los ojos. Estoy muy feliz ahora. Juro por Dios que estaremos juntos por siempre, Elif. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí que está loco. Nos salvamos por poco. Tenemos que ser mucho más cuidadosas. Casi no se escucha. Estoy tan cansada de él. Ya no lo soporto. Él necesita ayuda profesional con un especialista. Está como para escribir una tesis sobre su caso. Está obsesionado contigo. ¿Sabes algo? Realmente me gustaría estar en su lugar. ¿Quieres estar loca? Solo piénsalo. Soy la única persona a la que quiere ver. Quiere verme antes de irse a dormir y cuando se despierta. Maxut está muy feliz ahora. En cambio, yo ni siquiera puedo soñar con los que amo. Ha pasado mucho tiempo. Tuve a Toprak y a Karaman conmigo y fui feliz. Pero esos días parecen tan lejanos ahora. Sin importar lo que suceda, regresaré con ellos. Jamás me rendiré. Estoy cerca de lograrlo. Lo puedo sentir. Toprak. Tú ibas a ser mi verdadero hijo, ¿lo sabías? Ibas a llamarme mamá. Espero que algún día realmente me puedas ver como tu madre. Cuando ves a alguien por primera vez, ¿cómo puedes estar segura que es el hombre de tu vida? Está claro que aún no lo has encontrado. De lo contrario, lo sabrías. ¿Y cuándo te diste cuenta tú? ¿Fue cuando lo conociste en la boda? En realidad, solía verlo cuando trabajaba. Él era Don Karaman para mí. Don Karaman. Y las chicas decían que era tan guapo y gentil. Todas estaban enamoradas de él. Pero realmente, la primera vez que me vio fue en una boda. Es como un cuento de hadas. Siempre me escapé de él. Solo quería estar lejos. No importa cuánto lo intentara, la vida siempre me llevó de vuelta a Karaman. Una noche de luna llena, recuerdo que las chicas dijeron que debíamos pedir un deseo y mirarnos en nuestro espejo. Así veríamos a nuestro futuro esposo. Insistieron tanto. ¿Y? ¿Lo miraste? Por supuesto, claro que lo hice. ¿Y entonces viste a Don Karaman? Se supone que debía estar emocionada, pero me asusté. Luego todos mis temores se hicieron realidad. Karaman y yo fuimos creados para estar juntos para siempre. Estoy segura de eso. Esta pesadilla acabará pronto y volverá a su lado, yo lo sé. Pasará muy pronto. Creo firmemente en la justicia divina. Quienes los separaron pagarán por ello. Y ustedes dos serán felices juntos otra vez. ¿Qué pasó? ¿Te ves triste, Elif? Acabo de acordarme de Nazli. Esa noche también ella quiso mirarse al espejo. Solo quería saber sobre su futuro esposo. Después se puso muy triste. Me dijo Elif porque yo no vi a nadie. Y le dije que era muy joven. Que eso solo era un juego y que yo tampoco había visto a nadie. Entonces me creyó y me abrazó. Era tan indefensa. Pobrecita. Me pregunto qué está haciendo sin mí. A veces pienso que voy a perder la cabeza. Intento mantenerme calmada. Pero siento que me estoy volviendo loca. No sé cuánto más lo pueda soportar. Ya no aguanto más. No aguanto. No aguanto más. No, no, no. No, no, no. Por Dios, Toprak, estás ardiendo en fiebre. ¿Dónde estás, Karaman? ¿Dónde estás? Toprak, bebé, Toprak, ven, despierta, bebé. Tenemos que ir al hospital, mi amor. Estarás bien, cariño, tranquilo, tranquilo. Vamos, amor. ¿Cómo está Toprak, Devne? Está mejor, mucho mejor. Pobre Angelito. Al principio no estaba segura si llevarlo al hospital o no, pero me alegro de haberlo hecho. Gracias a Dios. Todas las enfermeras y doctores cuidaron muy bien de mi nieto. Me habría gustado quedarme en el hospital anoche. Ustedes no pudieron dormir. No te preocupes por eso. Él está bien y eso es lo que importa. Mi pobre bebé no durmió nada hasta esta mañana, señora Kimet. Ahora iré a ver a Aeshi. Luego volveré aquí. Yo te acompañaré. Vamos. Nuestro nieto está en buenas manos, Sehan. Si Devne no hubiera logrado llegar a tiempo, él podría tener problemas ahora. Que Dios bendiga a esa mujer. ¿Volviste a llamar a Karaman, Kimet? Por supuesto que lo llamé varias veces. No contestó. También llamé a su amigo Celal. Dijo que Karaman estaba en rezadille. Tenemos que encontrar una solución rápida, Kimet. Ahora mismo. Volverá a casa y se ocupará de sus hijos y su familia como corresponde. Esto terminará esta noche. Ya verás. Eso espero. Ay, mi niño. Dios, Dios mío. Amén. Ay, Elid, ¿qué estás haciendo? Ten cuidado. ¿Y qué quieres que haga? Ya no puedo esperar más. Don Maxut está en casa. Es demasiado peligroso. Está bien, tranquilízate. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tan peligroso? Eh, bueno, la señora Elif trataba de enderezarse en la cama. Le dije que pidiera ayuda. Le estaba advirtiendo que podría lastimarse. Por eso le dije que era peligroso. ¿Cómo estás, mi Elif? Sé que estás cansada. Bueno, me imagino lo difícil que debe ser esto, tu condición, pero te di mi palabra. Volverás a caminar. Solo preocúpate de recuperar fuerzas y volveremos a intentarlo. No te preocupes, Elif. Hola, bebé. Ay, no entiendo por qué mi suegrito sacó a pasear a Toprak. Aún está enfermo. ¿Y si él empeora? Ah, no te entrometas. Tendrá sus razones. Está con su abuelo. Claro, todos tendrán sus razones para hacer lo que quieran, es obvio. Mejor voy a supervisar a las muchachas. ¿Don Sihan ya habrá hablado con Karaman? ¿Sabes lo que le dijo? Solo sé paciente, querida. Sihan lo convencerá de una manera u otra. Asegúrate de que nadie se entere de esto. Está bien, sí. Mi niña, mi amor, sacó los ojos de su madre. Mira, mira, mira. ¿Dónde está papá? Vamos a ver a papá. ¿Dónde está papá? Corre, corre a abrazar a tu padre. Hijo, mi pequeño bandido. Ven aquí. Aquí está mi pequeño bandido. Ven aquí, ven con tu papá. Bueno, como nunca fuiste a casa, tampoco quisiste contestar nuestras llamadas. Bueno, decidimos venir aquí a verte. Creo que tiene fiebre. Sí, un poco. Tu hijo estuvo bastante enfermo anoche. ¿Qué? ¿Qué dices? Tuvo fiebre muy alta y fue al hospital. Papá, papá, era lo único que él repetía. ¿Pero cómo? ¿Cómo pasó eso? Bueno, son cosas de niños, hijo. Tú empezaste una nueva vida lejos de casa, de tus seres queridos y de tus hijos. No te importan los demás. Si de verdad te importara lo que le pase al resto, hubieras contestado el teléfono anoche y ahora no tendrías que preguntar. No creo que tengas tu mente donde corresponde, hijo. Tuprak, ven con tu tío. Vamos a jugar los dos. Ven conmigo. Elif, ¿por qué no vamos a la sala? No tienes que quedarte aquí siempre. Te ves aburrida. ¿Puedes abrir la ventana, Mugyan? Necesito aire fresco. Tú no te muevas. Yo lo haré, mi Elif. ¿Y qué tal? ¿Sientes el aire fresco? Abuela Primavera. Si estuviéramos en Hatay, todo olería narcisos. Desearía que este jardín estuviera lleno de ellos. ¿No te parece, Maxut? ¿Pueden plantarlos para ti? No creo que alguien sepa sobre narcisos aquí. Vamos, Elif, cariño, claro que sí. Les diré, los comprarán y los plantarán por todas partes hoy mismo. Este jardín estará lleno de narcisos para ti. Pero yo quiero los mismos de Hatay. ¿Puedes comprarlos para mí? Elif, si quieres que vaya y las compre yo mismo, las compraré y las plantaré todas para ti, todas las que tú quieras. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti? Pídeme lo que quieras, Elif. El pobre tuvo convulsiones por la fiebre. No estábamos en casa. Nos llamaron para avisarnos y fuimos al hospital. Defne dijo que te llamó, pero tú no contestaste el teléfono. Estaba muy asustada, así que lo llevó al hospital y no lo dejó solo en toda la noche. De verdad lo trata como si fuera su propio hijo. Menos mal que estaba ella en casa. No quiero imaginar lo que pudo haber pasado. Reacciona, Karaman. Tienes a Toprak y a Eshe esperándote en casa. Este niño es lo único que te quedó de Elif y te necesita, hijo, tanto como tu pequeña Eshe. Ellos solo son bebés. Les haces falta. En vez de estar ahí para ellos, como corresponde, eliges beber y compadecerte de ti mismo, Karaman. Nunca quise que fuera así, papá. Nadie quería que fuera así. Pero así es la vida. Debido a tu negligencia, ni Dios lo permita, hoy tal vez estaríamos enterrando a tu hijo. Si eso pasara, ¿crees que sería capaz yo de perdonarte por eso? Oh, Dios. Papá, por favor, no digas eso. No me callaré. Sabes que tengo razón. Ese niño maravilloso que está ahí, ¿eh? Tú eres el padre, entiéndelo. Cuando uno es padre, tiene que dejar sus problemas de lado y vivir pensando solo en lo mejor para sus hijos. He sido paciente. Te he respetado. Pero ya fue suficiente. Ahora vas a ir a buscar a tu hijo y volverás a casa con él. Llegó la hora de ser el padre que tus hijos merecen. Te casarás con Defne y formarán una familia. ¿Se fue? No, no. Está afuera hablando por teléfono. ¿Piensas que se creyó lo de las flores? En dos años nunca habías querido algo de él. Estaba a punto de llorar de la felicidad. Creo que te creyó. ¿Ya arreglaste todo? Claro. Incluso hice pastel. Mugyan, creo que nunca podré agradecerte lo suficiente. Es lo menos que puedo hacer por ti. Espero que logres llegar. Piénsalo, estaré con ellos en dos horas a más tardar con mi familia. Karaman, me pregunto qué hará él cuando me vea. Mi amor, lo extraño tanto. Y Toprak, mi hijo. Él no recuerda que soy su madre. No me reconocerá. Pero ya se acostumbrará con el tiempo. Yo lo sé. Y también podré ver a mi mamá y a mi hermana Nazly. Imagínate. Estaré con ellas. Muchas gracias. Ahora mejor vuelve a recostarte. Si entra de sorpresa, puedes despedirte del plan. Tienes razón. No lo olvides. No puedes caminar. Estás muy triste. Y tienes pensamientos suicidas. Como digas. Como digas. Por favor, Dios, ayúdame. Por favor, solo quiero ver a mis seres queridos una vez más. Ayúdame, Dios, por favor. Escucha. Asegúrate que la señora Zulén esté bien. No te preocupes. Hablaré con ellos y se la llevarán. Estoy esperando afuera de su casa. Puedo ir ahora mismo. No, no. Espera un par de días más. Bien, de acuerdo. Oye, primo. Voy a resolver ese problema ahora. Elif sabrá la verdad. Elif verá a su madre otra vez. Y luego sabrá la verdad acerca de Karaman. Ahora no me cree, pero ya lo creerá. No te equivoques otra vez. Escúchame. ¿Por qué tienes que ser tan negativo todo el tiempo? De hecho, recién me pidió que comprara flores. Así que iré a comprarle unas flores. ¿Qué? ¿Me estás bromeando? ¿Hablas en serio? Claro que hablo en serio. Sabía que Elif cambiaría de parecer. Que vería el amor que le tengo. Que me querría también. Está ocurriendo. Por fin, primo. No puedo creer lo que dices. Elif quería que le compraras flores. ¿Estás seguro de que eso quiere ella, primo? Por supuesto que sí. Incluso me sonrió. No fue una gran sonrisa, pero sonrió. Sonrió luego de todos estos años. Imagínate. Eso es muy bueno, primo. Te deseo suerte. Tengo que irme ahora. Está bien. Hasta luego. Hablamos. Don Zihan, topraxique con fiebre muy alta. No puedo encontrar el termómetro. Ah, aquí está. Toma. Gracias. Le daré su medicina y llamaré al doctor. ¿Te das cuenta que ella quiere a Toprak como si él fuera su hijo? Y Toprak la quiere mucho. Él también la ve como si fuera una madre. ¿Viste la forma como corre hacia ella? Tienes que hacer lo mejor para tus hijos. Cásate con ella. Los niños necesitan a su padre y a su madre juntos. Verás como comienza a arreglarse todo. Una casa sin padre no es un verdadero hogar. Piénsalo. Estoy haciendo las cosas mal. Y lo sé, papá. No puedo evitarlo. Es cierto. Tengo que retomar mi vida. Tengo que recuperarme. Tengo que recuperarme. Tengo que recuperarme. Está bien, papá. Ya verás que todo estará mejor así. Serán una gran familia. Hijo mío, estás haciendo lo correcto, créeme. Toprak ya tomó su medicina. Gracias, Stephanie. Ella y Toprak duermen como angelitos. Pondré una alarma para asegurarme de que tome a la hora su medicina. No te preocupes, estará bien. Pero lo mejor es ser cuidadosa de todos modos, claro. Yo jamás lo hubiera dejado salir si estaba con fiebre. Está bien, estaba con el abuelo, pero tuvo un ataque terrible anoche. Que Dios lo proteja. Bienvenidos. Bienvenido, Karaman. Qué linda sorpresa, estabas vivo. Al gusto es mío, cuñada. Hijo, bienvenido. Ven, siéntate. Los niños están durmiendo. Karaman. Deberías estar aquí cuando despierten. Eche despertará pronto. Voy a buscar un poco de agua para ella. Espera, hija. Tenemos que hablar de algo importante. Toma asiento. Karaman, tú también. Cariño, me alegra tanto verte así, muchísimo más repuesto. ¿De qué hablaremos? Escucha, hija. Tú fuiste la nuera de nuestra familia durante muchos años. Por supuesto que hemos pasado por momentos difíciles. Pero ya es suficiente. Tenemos que seguir con nuestras vidas, aunque esté lleno de pruebas el camino. Desde un tiempo a esta parte, tú has demostrado una gran lealtad y buenas intenciones. Has enmendado tus errores y ha sido un apoyo. Estamos muy contentos con tu presencia aquí. Mi esposa y yo hemos tomado una decisión. Le preguntamos a Karaman también. Él acaba de aceptar mi petición. Nosotros queremos que se vuelvan a casar. Mejor me voy. No quiero entrometerme en sus asuntos. Por supuesto, si es lo que tú quieres y aceptas. Vamos, Mugyan. Ven a decirme que ya se fue. Ay, no puedo creerlo. De verdad, no lo puedo creer. Tiene que ser una broma. Ustedes, por supuesto, no saben qué sucede. Si se refiere a don Karaman, también lo vimos vino a visitar a sus hijos. Ah, sí, claro. Eso es todo. ¡Despierta, mujer! ¡Despierta! A quien espera pacientemente, siempre todo le llega. Pero yo he esperado tanto y no he recibido nada. ¡Ay, Sel! A esa persona, la que espera pacientemente. Ay, señora Shukran, dígame de qué está hablando. Mira que no le estoy entendiendo nada. La señora Kimet planeó todo perfectamente. Karaman y Defne se casarán. ¡Ah! ¿En serio? Eso no puede ser verdad. Dígame, ¿de dónde sacó eso? Defne y su maravillosa actuación durante los últimos dos años dio frutos. Obtuvo su Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Mis suegritos quieren que se casen. Y mi suegrito llevó a Toprak con él a ver a Karaman esta tarde. Y lo manipuló para que volviera a casa. Acaban de decirles que se casen. Ah, ¿y saben qué es lo más extraño de todo? Que mi suegrito le preguntó a Defne si es que ella aceptaba esta idea. Como si todo esto no fuera lo que ella planeó siempre. ¡Ay, no! Yo no quiero casarme con él. Por supuesto que le dirá que sí. Pero, señora Shukran, don Karaman sigue enamorado de Elif. Ay, por favor, Elif, ahora ya es historia, historia antigua. Entonces, señora Shukran, su cuñada favorita está de vuelta. Déjeme decirle algo. La señora Kimet se tiñó el cabello solo porque la señora Defne debe haberle mostrado en una revista que estaba de moda para las abuelas jóvenes. No seas ridícula, Gulsum. Por el amor de Dios, a la señora Kimet nunca le ha agradado Defne, lo saben. ¿Ahora ya se llevan muy bien? Hace dos años eran las enemigas más grandes del mundo. Dentro de poco la guerra empezará otra vez, ya lo verán ustedes. Y yo ganaré este juego. En lo posible, quisiéramos que se casaran esta misma noche. Se lo agradeceríamos mucho. Claro, por supuesto. Muchas gracias, señor. Gracias. ¿Qué dijo el oficial del registro? Fue muy comprensivo con todo. La ceremonia será esta misma noche. Oh, al fin buenas noticias para nosotros. Vamos, entonces. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Escuchaste, Karaman? Escuché, papá. Pienso que debería ser en casa. ¿Qué dices tú? Me parece bien. Será solo con la familia, de todos modos. Tienes razón. El clima está precioso, perfecto para una boda. Vamos, hija, ven. Vamos a prepararte. Estoy segura de que Shukran empezó con los preparativos hace un rato. Vamos. Mientras arreglan todo, deberías ir a ver a tus hijos, ¿no crees? Diffne. No te preocupes tanto por Karaman, querida. Verás que con el tiempo cambiará de actitud. No lo sé, señora Kimet. Actúa como si no me quisiera. Pero lo hará, hija. No olvides que eres su primera esposa. Recordará los días felices que vivió contigo. Él olvidará a Elif. Pero tienes que asegurarte de no cometer errores, ¿sí, querida nuera? Sé comprensiva. Dile que siempre estarás ahí para él. Así encontrará paz, ¿está bien? Espero que tenga razón, suegra. No te preocupes, ¿de acuerdo? Vamos, y veamos dónde poner la mesa para la boda. Yo digo que debería ser cerca de la piscina. ¿Qué opinas? Está bien. Señora Kimet, muchas gracias. Usted siempre me ha apoyado. Ya verá que no la voy a defraudar. Haré que Karaman se enamore de mí. Luego se dará cuenta que tomó la mejor decisión de su vida. Volveré a ser mi esposo. Seremos una gran familia. Vamos, querida. Don Maksud se fue, Elif. Por fin. Deberíamos ir arriba. ¿Estás lista para esto, no? ¿Estás segura? ¿Crees que puedes hacerlo? Claro que sí puedo. Tuve fisioterapia por mucho tiempo, hice todo lo que el médico me dijo. Me siento muy bien, no te preocupes por mí. Está bien. Cuando haya terminado afuera, llamaré a la puerta. Cuando escuches el timbre, abre, ¿sí? Asegúrate que nadie te vea. Ten mucho cuidado. Está bien. Gracias a Dios. Por fin podré escaparme de este lugar. ¿Tienes alguna noticia de los Yorukan? Karaman ya no va a la casa. No, jefe. Tiene una casa en Razadille. Él se queda allí. Ha perdido el rumbo. Supongo que se volverá loco pronto. Eso es, me alegro mucho. Espero que empeore. Actúa como si la amara mucho. Entonces, ¿por qué no la encontró? Si de verdad la amara, la buscaría hasta su último aliento. Aunque estuvo muy cerca de encontrarla. Me dio algunos problemas. Pero te rendiste, Yorukan. Y dime, ¿quién es el ganador ahora? ¿Ah? Yo. ¿Por qué? Porque soy quien más la ama. Y con todo mi corazón. Su empresa está al borde de la quiebra. Lo sé, lo sé. Así es. Karaman supuestamente está de duelo. Por eso su hermano es el gerente ahora. Y arruinó la empresa. Espero que pierdan todo lo que tienen. Como sea. Ahora acelera. Tenemos mucho que hacer. Suegra. ¿Ah? Podemos poner la mesa allá. Tendremos la piscina detrás. Y los invitados pueden sentarse por ahí. ¿Qué le parece? Como tú digas, hija. Y si no para de llover, podemos hacer los preparativos dentro. No hay problema. Eso sí, sería excelente. Las muchachas ya tienen todo listo allá adentro. Sería ideal cambiarles los planes. Pero por supuesto, lo único importante es que todo salga perfecto. Gracias, Shukran. Tú ve a prepararte. Ponte tu mejor vestido y maquíllate. Mi suegrita y yo nos ocuparemos de todo aquí. Gracias. ¿Suegra? Sí, ve tranquila, hija. Nos vemos. Suegrita. Lo de la boda suena muy bonito, pero ¿no le parece un poco raro? ¿Qué tiene de raro? Bueno, los tazadores estuvieron aquí ayer por la mañana. Y casi estamos en la quiebra. Nadie se casa con tantos problemas. Por eso mismo. Esto resolverá todos los problemas. Karaman volverá a casarse, volverá a cuidar a su familia e irá a trabajar a la empresa. El único que puede salvarnos de esta desgracia es Karaman. ¿Contenta? ¿Obtuviste tu respuesta? No bromee. ¿Karaman va a salvarnos de esta crisis? Su cuerpo está aquí, pero su mente con Elif. Escucha. Ten cuidado con lo que dices. Pero suegra se está volviendo loco. ¿Cómo podría resolver nuestros problemas? No debería esperar mucho de él. Jakub está haciendo su mejor esfuerzo. Y ojalá que nadie se meta en su camino. Mi esposo ha pasado toda su vida haciendo de todo por ustedes. Aunque nunca es suficiente, ya estamos acostumbrados. Dios mío, dame paciencia con esta mujer, señor. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, enfermera. ¿Y? ¿Dónde están los demás? Traje mucho té para ustedes. Todos están en sus puestos. ¿No crees que están exagerando un poco? Ni siquiera puede caminar. ¿Piensan que podría irse de aquí volando? Vamos, llama a tus compañeros y tomen un poco de té. Incluso hice pastel y está delicioso. Ay, tienen que estar bromeando. La mujer está paralizada. Además, está durmiendo. También está deprimida. Yo estoy muy cansada de su mal humor. ¿Por qué no conversamos un rato? Diles que tomaremos un té. Anoche vi a mi fallecido padre en sueños. Cada vez que mi mamá veía a alguien muerto en sus sueños, decía que había que cocinar algo en su memoria. Ustedes son los únicos aquí y cocine esto en su memoria. Adelante. Ven, sírvete. Gracias. Buen provecho. ¿Qué hacemos con esto, hijo? ¿Dónde quieres que la ponga? ¿Aquí? No, no quiero. Ahí no, está bien. Este me gusta más. Ponla en tu oído, hijo. ¿Así? Sí, eso. Para que escuches lo que te dice el mar. ¿Lo ponemos así? Eso es, hijo, así. Sí. ¿Qué te dijo, papá? ¿Qué te dijo? Me dijo cosas muy lindas. Desearía ser un mejor padre para ustedes. Pero de ahora en adelante, seremos muy felices en familia. Pero qué tropa de idiotas. ¿Por qué no contestan mis llamados? Estaba nerviosa, Liz. ¿Por qué no llegabas? Aquí estoy. Tamaxut llamando. Ay, no tenemos tiempo. Despertarán dentro de poco. Gracias. Volveré con mi familia gracias a ti. Muchas gracias, Mujian. Muchas gracias. Solo cuídate, ¿está bien? Contesten, contesten. Saleh, estaciónate ahí. Llama a un taxi para ti. Y compra todos los narcisos que veas. ¿Usted no va a venir, jefe? Pensé que los escogería. No, yo volveré a casa. Ninguno de esos malditos idiotas contesta el teléfono. ¿Por qué? Bueno, no puedo entenderlo. Tengo un mal presentimiento con esto. Detente. Detén el auto, te dije. ¿Dónde estás, Elif? Por favor, intenta recordar. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? Tienes que encontrarla. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Despierten? ¡Arriba! ¡Levántense, idiotas! ¡Levántense, levántense! ¡Levántense, levántense! ¡Despierten de una vez! ¿Qué ocurrió aquí? ¿Ah? Dime, ¿qué ocurrió? No vimos nada, don Maksud. ¿Qué quieres decir con eso, ah? Dime, ¿dónde está Elif? Estaba durmiendo en casa. No salió, don Maksud. ¡Rueguen a Dios que esté en la casa! ¡Enfermera! ¡Elif! 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 ¡Enfermera! 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 ¿Dónde está Elif? ¿Ah? ¿Dónde está Elif? No lo sé. ¿Qué pasó? Me duele la cabeza. ¿Qué les pasó a todos ustedes, ah? ¿Quién les hizo esto? La señora Elif quería hacer té. Fuimos juntas a la cocina, señor. Me dijo que quería compartirlo con los guardias, luego se fue a dormir. Yo salí a repartir té a los guardias y también tomé un poco. Entré bebiendo mi té. No recuerdo nada más hasta ahora que me despertó. ¿Quieres decir que se escapó, ah? ¿Puso somníferos en su té? ¿Eso es? ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Explícame! ¡Ni siquiera puede caminar! No, no. No me quitarán a mi Elif. ¿Dónde estás? ¡Elif! ¡Elif! ¿Por qué este desquiciado volvió antes? Dios, por favor, ayúdame a mi bebé. Dios, muéstrame el camino. Por favor, llévame con Karaman. Te lo suplico, llévame con mi bebé. ¿Dónde está mi casa? Por favor, Dios, por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Gracias por ver el video.